hola hola buenas tardes bienvenidas a mi canal ahorrando con norma bueno pues hoy les traigo a mostrar unas ofertas que vine a realizar aquí en la tienda de yulosco esta es la tienda para que ustedes vayan a realizar estas ofertas esta tienda está afiliada a alberson para que ustedes salgan a realizar esta oferta que nada más es el día de hoy en las bebidas del 7a y del orange y del square hay más productos que están calificando pero yo me fui nada más por lo que a nosotros nos gusta bueno pues aquí este producto lo tenemos por tan solo 90 y un dólar con 99 centavos con 99 centavos que nada más es el día de hoy para que ustedes vayan a realizar esta oferta miren aquí dice que es el día de hoy nada más y también están calificando estas de botella a 1 99 que se me hace súper súper bien esta oferta se imagina a 1 99 pues la verdad está genial el precio la verdad que a mí me gustó mucho ese precio y yo salí cuando miren yo salí por mis bebidas porque pues ustedes saben que no las podemos obtener más baratas que yo compré las 4 entre las 4 se es un total de 7 dólares con 96 centavos que se me hizo súper súper bien bueno pues también les quería mencionar que aquí en la tienda de yulosco todavía tenemos él es bueno no es como liquidación estos pamper los tenemos por 4 99 que es el número 4 y es el número 3 para que ustedes vayan a sus tiendas y verifiquen que si los tienen en liquidación en esta tienda no los tienen marcados yo fui en otra la semana creo que en la semana yo fui y ahí encontré este con los stickers pegados que decían a 4 99 y yo lo que hice para asegurarme fui a escanear los en la caja este estos pamper y si es verdad están este en 4 99 están calificando a 4 99 y hay otras cajas de la marca hoggis a 9 99 y su precio es de 19 99 también que está súper súper bien y esa caja aquí ya no había pero en la otra si la teníamos por si ustedes llegan a encontrar este verifique en esta caja también este es el código de esta de 64 para que ustedes puedan verificar este es y también este es el del número 3 aquí está ahorita les voy a enseñar el barco para que ustedes puedan ir a buscar estos pamper que están nos están saliendo súper súper bien y recuerden que tenemos un cupón de un dólar 50 para cada producto que salió en el png este cupón creo que va a vencer el día 7 para que ustedes vayan a aprovechar estas súper súper ofertas que tenemos en pañales que se imagina nos quedarían por tan solo tres dólares con 49 centavos pero como saben en esta tienda de yulosco nada más aceptan dos cupones idénticos entonces al otro lo estaríamos pagando por 4 99 yo lo que hacía este pagué 3 y 3 el otro lo pagaba 4 99 para no estar este pasando cupones porque hay mucha gente entonces aquí yo también hice otro especial aquí agarré esta carne de puerco como se dan cuenta aquí está la tenemos por 79 centavos la libra este especial va a durar hasta el día 7 para que ustedes puedan ir a realizar estas ofertas que me está quedando por 3 96 que se me hizo súper súper bien este precio y como se dan está dando cuenta que nos está costando 14 98 aquí también tenemos otra que está en 15 13 y lo agarré por 4 dólares aquí también está el otro por 4 16 yo agarré la cantidad de 3 porque quiero hacer unos tamalitos que mis niñas me están pidiendo entonces quiero este aprovechar esta carne que la encontré en especial bueno pues también les quería mencionar que tenemos la oferta de la pizza este ahorita la tenemos por 2 49 2 49 y este especial va a durar hasta el día 8 me parece es esta la pizza que les estoy mostrando este fin de semana va a salir un cupón de un dólar 50 que esta pizza nos vendría quedando por tan solo 99 centavos 99 centavos 99 centavos que se me hace súper súper bien esta oferta pues imagina 99 centavos está súper súper bien bueno pues aquí ya les mostré los especiales que tenemos es para que ustedes vayan a aprovechar estas ofertas como saben también el día de mañana vamos a tener la agua a un 88 y es límite de 4 me parece bueno pues este nos vemos para un siguiente vídeo y si les gustó este vídeo no se les olvide regalarme un me gusta y compartirlo para que otras personas puedan ir por sus bebidas que son sus refrescos o su soda lo que sea y no se los olvide suscribirse si es que no están suscritos a mi canal nos vemos para un siguiente vídeo adiós